Se van a decir cualquier cosa. No, es más bella. Pero creo que en esa carrera sabemos si le fue bien, porque creo que no le había ido muy bien en la carrera. Décimo salió. Décimo. No, pero él estuvo, le fue muy bien la otra vez, creo que salió campeón. Las malas lenguas dicen que estaba muy nervioso. Sí. Por el tema de la carrera. Sí, sí, por eso, por la carrera estaba muy nervioso. Y encima le dicen eso, que nada justifica, digo, realmente vos pegás una piña, no aprendimos nada con Fernández Baezosa. O sea, pegás una piña y es un arma. No es un arma una piña. Una piña, más de un hombre que de una mujer, es un arma. La fuerza de una piña. Además, él le hizo un knockout. Knockout quiere decir lo desmayó. Sí, sí, sí. Al caer, cae sin control, no pone manos ni nada. Claro. Y pega en el cordón de la vela. Menos mal que está bien ahora el chico. ¿Sabes? Sí. Ahora está bien, Ramiro. Sí, sí. ¿Está internado, Ramiro? No, no, ya está bien. Va a tener que tratarse, pero él va a ir por la vía ilegal con abogados por esta situación. Ah, mira vos. Hoy se reúne con su abogado. Tengo el apellido ahí del abogado, pero tengo que volver a escuchar el audio. Y tiene un video que comprobaría todo esto que conté. Sí, ya, dijiste. Y bueno, lo vas a mostrar cuando puedas. Cuando él me lo pase, hoy lo voy a escribir a ver si me lo puede pasar. Bueno, bueno, bárbaro. Ojalá se mejore. Y la situación, qué difícil, ¿no? Hoy hay que controlarse. Y quién dijo, hay que acostumbrarse que está saliendo con una mujer súper famosa, súper mediática. Aunque ella no lo quiera hacer, está siempre vigente en los medios. Los medios hablan de ella, de su vida, si se casa, si se separa, si anda bien con la hija. Y siempre va a haber un pavote que te dice una pavote. Hay que tratar de no escuchar. Y si escuchaste, dejarlo pasar. Porque hay siempre haber un... Él dijo un chiste. Sí, fue un mal chiste. Mirá vos cómo hubiera terminado. Y si le hubiese dicho, comá, y si le hubiese dicho, cornudo, no era tampoco... No le podés pegar. Son las veces que me gritaron cornudo a mí. Te la tenés que bancar. Desde los autos. Tendría que haber corrido. Estaría flaca de tanto correr. No deja de viajar.